Good morning! Hello! How are you today? Today you are going to learn about who. Pero vamos a aprender a hacer preguntas con who. Who en Spanish means quién. Who en español significa quién. Are you ready? Ok, so for example, Por ejemplo, You have to keep in mind. Tienes que tener en mente lo siguiente. I lo vas a utilizar con I. I am. He, she and it with is. He is, she is and it is. And you, we and they with are. You are, we are and they are. Now, For example, if I want to know, Si yo quiero saber si él es un bombero, Tengo que utilizar la palabra who, quién, Is he, quién es él. Acá estoy utilizando is, Porque estoy utilizando he. And I am using he, Y estoy utilizando he, Porque es un boy. And don't forget, Y no olvides el question mark, El signo de interrogación. Who is he? He is a firefighter. Él es un bombero. He is a firefighter. Now, I want to know who is she. Quiero saber quién es ella. So I have to say, Who is she? I am using she. Estoy utilizando she, Because I am talking about a girl. Porque estoy hablando acerca de una chica. So who is she? And the question mark. Y el signo de interrogación. Remember that, In English, You have to use a question mark at the end. But in Spanish, You have to use a question mark at the beginning and at the end. Recuerden, Que en español, Tienes que utilizar un signo de interrogación al principio y al final. Pero en inglés, Únicamente al final. Ok? Don't forget. Keep in mind. Who is she? She is a teacher. She is a teacher. Ella es una maestra. Now, Who are you? ¿Quién eres tú? Acá estoy utilizando are, Porque tengo you. So who are you? ¿Quién eres tú? I am a doctor. Soy un doctor o una doctora. Estoy utilizando I am, Porque me están preguntando quién eres tú. So, estoy contestando yo soy. I am a doctor. Ok. Now we are going to work in our student book. Vamos a trabajar en el student book. Recuerda que el student book es el libro que tiene color, El que siempre trabajábamos en Zoom. So let's go page 105. Vamos a la página 105. Are you ready? ¿Estás listo? Lista. Ok. We are going to start. Vamos a comenzar. Now, Mark. Vamos a marcar con una O o con una X, Dependiendo si está correcto o no. Ok. So number one. Who is he? He is a firefighter. ¿Quién es él? Él es un bombero. What do you think? ¿Crees que está correcto? Very good. Muy bien. Está correcta. So write it down. Así que vas a escribir una O o un C. Number two. Who are they? They are police officers. They are police officers. What do you think? ¿Crees que son oficiales de policía? No. Ok. Good job. Number three. Who are you? Who are you? a nurse. soy una enfermera. Tranquil. any enfermera. Oh, ok. Very good. Number four. Who is she? she is a singer. Es una cantante. very good. Está correcta. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are students. Ellos son estudiantes. Very good. Muy bien. And the number six. Who is he? ¿Quién es él? He is a queen. Él es una reina. No, está mal. Sí, porque queen es reina y king es rey. So who is he? He is a king. Very good. Okay, let's continue. We are going to continue with the next part. Vamos a continuar con la parte de abajo. As you can see, como puedes ver, en la parte de abajo tenemos las letras con las cuales debemos completar las oraciones. For example, he is my dad. I am a soccer player. They are my friends. And she is a dentist. Okay, so let's see. Vamos a ver. Number one. Who is she? ¿Quién es ella? Una dentista. She is a dentist. So we have to write it down. Vamos a escribir the letter D. D es en dog. La D de dog. Okay, let's continue. Number two. Who are they? ¿Quiénes son? Who are they? Letter C. Letra C. They are my friends. Ellos son mis amigos. O mis amigas. They are my friends. They are my friends. ¿Quién es suyo? Tiene por la medicina. You can use a gran paul. A gran paul. ¿Quién es suyo? 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 Soy un jugador de fútbol. Soy un jugador de fútbol. Soy un jugador de fútbol. Número 4. ¿Quién es él? Él es mi papá. Él es mi papá. ¿Quién es él? Él es mi papá. ¿Quién es él? Él es mi papá. Ok, continuemos. Pase número 106. Are you ready? Let's continue. Ok, in this part we have to circle and write. En esta parte tenemos que circular y escribir. Ok? So, for example, who is... What do you think? Who is she or who is he? ¿Qué crees? Si es un boy, debería decir who is she or who is he? Very good, he. Muy bien. Porque es un boy. Porque es un chico. Y vamos a escribir aquí, he. Muy bien. Porque es un boy. Porque es un chico. Porque es un chico. Y vamos a escribir aquí, he. no ahh. No, noります. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero. Now, no. No, no! No, no. No, no. No, no. Ok, ¿quiénes son los médicos? Número 3. ¿Quiénes o quiénes son? B. Si tiene acá, I am student, yo soy un estudiante, entonces la respuesta correcta tendría que ser you. ¿Quién eres tú? Who are you? I am student. Número 4. ¿Who is she? ¿She's a doctor or she's a lawyer? ¿O es una abogada? Muy bien. Número 4. ¿Quiénes o quiénes son? Número 4. ¿Quiénes o quiénes son? Continuamos con la siguiente parte. Muy bien. ¿Who are you? ¿Quién eres tú? I am an actress. Yo soy una actriz. Who are you? I am an actress. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Número 2. ¿Quién es? Sí, muy bien, él es un rey. 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 ¿Quiénes son ellos? They are my students. Ellos son mis estudiantes. Who are they? They are my students. They are my students. They are my students. They are my students. ¿Quién es él? ¿Quién es él? He is a police officer. ¿Quién es él? Él es un oficial de policía. ¿Quién es él? She, she is a cook. Who is she? She is a cook. ¿Quién es ella? Es una cocinera. And number four, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? I am your new teacher. Soy tu nueva maestra. Who are you? I am your new teacher. I am your new teacher. I am your new teacher. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ok, so let's continue. Oh, thank you for watching this video. Gracias por ver este video. Gracias por trabajar las páginas. Las puedes adjuntar a la plataforma. Y mañana, que es el último día de enviar tareas, yo estaré actualizando ya las notas. So, bye. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Adiós.